Esta noche nos encontramos con Alcantón Junior y Magno, al parecer vemos que tenemos tu regreso aquí Magno en la arena Verdugo Nasi, ¿qué más enfrentando? Un Super Kiss y un Extreme Fly. Sí, es un gusto regresar, ¿qué más? A lo mejor no fue en mi casa, pero fue en casa ajena, es lo mismo, cuando hace la lucha de corazón, de ganas, no importa dónde sea el lugar, y por los rivales, no tengo ni el más sentido ni quién sean, la verdad de hoy, viene como día de campo, esperaba más de ellos, pero, pues va. ¿Dónde opinan sobre Extreme Fly o Super Kiss que estuvieron en el ring? Sin palabras, la verdad, esperábamos más de ellos, pero, no sé, no sé, la verdad, te digo sin palabras, me dejaron. ¿Te veremos de próximamente de regreso en la NWG, en la arena Roberto Paz? Claro, próximamente me van a ver en la arena Roberto Paz, ya pincé esta arena en la Verdugo Nasi, en la de Roberto Paz me van a ver mucho mejor, gracias, benditos a Dios que ya salimos de esta lesión, ya es cuestionada más de tiempo, dale el tiempo al tiempo y próximamente los hechos hablarán por sí solos. ¿Ya se has recuperado después de dos años de ausencia? Sí, ya después de dos años, después de estar alejado de los cuadriláteros, este, como todos saben, por una lesión en mi hombro, después de mucha terapia, no fue nada difícil, pero todo, cuando hacen las ganas con actitud, con esfuerzo, este, la vida te recompensa echándole ganas, y ya la lesión quedó atrás y ahora lo que, lo que es, es, hambre y sé de, de triunfar. Pues muchas gracias por las palabras Magno y Lacandón Junior por esta noche. No, pues gracias a ustedes y, pues ahora sí que, no se dio el espectáculo que queríamos, pero pues, aquí estamos y... Entrenen señores, prepárense, no, no, nada más el luchar el fin de semana, nosotros nos preparamos de domingo a domingo, desde la mañana hasta la tarde, y lo que hoy vieron, no fue ni la mitad de lo que hacemos. Muchas gracias. ¡Gracias!